Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarles a todos ustedes amigos de El Intermedio, estamos a través de triple W canal TVX punto com, el día de hoy es viernes, soy Orbelín Herrera Gutiérrez y me da mucho gusto saludarle. Junto conmigo está la queridísima de San Fernando. ¡Anda! Aquí estoy con ustedes, un gusto estar aquí, de verdad, yo los quiero mucho, les mando un saludo de antemano y tendremos algo muy padre el día de hoy. Y también está con nosotros San Ibera. Así es, viernesito alegre, por fin, y pues estamos muy bien acompañadas, ¿Verdad Obelín? Es correcto, y desde luego el señor Ángel Ramón, por supuesto, arroba Ángel Ramón TV, muchas gracias por decir que estás bien acompañada. Y por supuesto, ya empezamos y una buena vez con la información, y es que está con nosotros Otilio y nos invita a la Copa Otis Gym dos mil catorce. Así es, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, desde luego, eh, darles a conocer a todos los competidores y competidoras para mañana. Sábado veinticuatro de mayo, por fin llega la fecha, se concluye el entrenamiento para muchos, para la segunda Copa Otis Gym, y la invitación, desde luego, a todos los competidores y al público en general que nos acompañe. Bien, este fornido, amigo, ¿cómo se llama? Hola. Muy buenas tardes, Jesús, ¿él va a participar en ello? Sí, yo estoy en preparación, yo voy a competir el próximo, este, al Minister México, y ya nos va a preparar. Wow. Estamos en preparación, y este, en este evento nada más voy a estar de apoyo, y le quiero hacer la invitación a todos mis compañeros para que vayan a este evento de Otis Gym, se pone bueno, y este, la verdad que vale la pena. Hay buenos trofeos, buenos, este, bueno, este, categorías, y le invito a todos que, que participen. Una preguntita, ¿pueden ir cualquiera, cualquier sexo, cualquier edad? ¿Cuáles son las categorías? Sí, claro, este, obviamente, este, con la preparación del, del, de lo que es este, el entrenamiento, y, y que, o así, este, tiene que ver, este, el entrenamiento nada más, y que, que sean, ahora sí, hombres y mujeres. Las categorías, discúlpeme, ¿cuáles son? Eh, está ahí, ahorita le veo. Mire, las categorías son diez, las cuales podrán ver, tenemos fitness, infantil, me han preguntado, fitness infantil, ¿por qué? ¿Y de qué edad es? La verdad que, eh, son de cinco, son niñas de cinco a diez años, doce años, que ya, hacen una disciplina de aerobis, zumba, o atletismo, cualquier disciplina, y, tienen un, muy buena genética, y eso hace que nosotros las invitemos a participar en este evento, para que más, el día de mañana, sean unas grandes competidoras en bikini, o en fitness figura. Ok, perfecto. Una pregunta que surge a partir de esto, ¿ya hay personas inscritas a esto? ¿Se pueden inscribir a alguien más? Se pueden inscribir, tenemos en el Facebook de OTG, ahí, con un servidor, y las inscripciones a partir de las doce del día, mañana, donde era la escuela de leyes, la antigua escuela de leyes, ahí va a ser la inscripción a partir de las doce del día, las inscripciones hasta las cuatro de la tarde, la entrada al público a partir de las cuatro de la tarde, completamente gratis. Sí, o sea que si yo me quiero inscribir, todavía estoy a tiempo. Todavía están a tiempo. Qué padre, ¿eh? Y es un evento a nivel nacional, un evento a nivel nacional. No, todavía no falta. ¿Cuáles son las, hace un rato preguntaban las categorías, pero en sí, ¿qué van a ganar los de las categorías? Hay premios en efectivo, trofeos para todos los ganadores, y en la categoría de campeón de campeones, donde sale el campeón absoluto, hay una pantalla plasma, dinero en efectivo, tres mil pesos, y de luego su trofeo. No, pues con esa motivación, yo sí me meto, la verdad. Claro, vamos a ponernos en forma, chicos. Sí. Oye, ¿y hay alguna forma de lo que vamos a comprometer que luego entonces que ya haya sucedido el concurso y que los ganadores pues nos vengan a mostrar qué es lo que tienen? Claro que sí, los ganadores nos comprometemos en traerlos y dar los resultados desde luego y y yo creo que mañana nos van a apoyar también allá. Ok, a ver, regánalos los datos, este, ¿qué es lo que hay para que la gente que por a lo mejor se están integrando de nuevo, este, las categorías, la hora en que inicia. ¿La dirección? La dirección, por supuesto. Eh, las inscripciones a partir de las doce del día, como mencioné hace un rato, a partir de las doce del día, hasta las cuatro de la tarde, donde era la escuela de leyes, atrás de finanzas, hace de la sierra. Eh, diez categorías, fin de infantil, categoría veteranos, principiantes, juvenil, novatos, eh, categoría campeón de campeones, bikini, hasta uno sesenta, bikini más de uno sesenta, fin de figura, y desde luego, el campeón absoluto. Me parece perfecto, señores, pues bueno, bueno, gracias, utilio, por haber venido con nosotros. Gracias, gracias. Gracias. Esto es la copa, la copa, Otis Gym dos mil catorce, señores, y ustedes, por supuesto, están invitados para que vayan con ellos, y además estén con nosotros también. Vamos a ir un pequeño corte, Samantha, Luisa, y ahorita vamos a regresar, esto es el intermedio. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!